La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Pasado, Presente y Futuro del Teatro en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al profesor Teófilo Torres, quien fue profesor de teatro en la Universidad de Puerto Rico, en los recintos de Río Piedras y de Carolina, y que ha estado toda su vida en el mundo del teatro en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Teófilo, vamos a hablar un poquito sobre el pasado del teatro en Puerto Rico. Y pasado me refiero cuando Puerto Rico era parte del Imperio Español, en la colonización española. ¿Cuándo que surge aquí y cuáles son los recuerdos de las primeras experiencias de teatro aquí en Puerto Rico? Bueno, se sabe que el teatro en Puerto Rico durante la época colonial española, pues dependía básicamente de compañías de repertorio que visitaban la isla, compañías españolas. Creo que también nos visitaron compañías que tenían base en Cuba, México y otras capitales de América. Nuestros teatros históricos como el Tapia, La Perla y otros fueron concebidos con la idea de atraer estas compañías que de alguna manera comunicaban a un público privilegiado, porque recordemos que en esa época pues era una capa de la sociedad que tenía ciertos privilegios, quien se enteraba de que esto estaba ocurriendo y tuvimos la oportunidad de tener teatro clásico gracias a estas compañías itinerantes que nos visitaban. Bueno, de un teatro popular como tal durante la época colonial española no tenemos muy poco de qué hablar con excepción probablemente en Cuba, el teatro bufo, un teatro con un arraigo afro-cubano que después pasó a otras versiones del teatro caribeño con otros nombres y con otras características, pero de un teatro popular no tenemos conocimiento. Ahora, estas compañías de teatro español, yo entiendo que luego de la invasión de los Estados Unidos en el 98, regresaron a Puerto Rico y estuvieron algunas presencias, particularmente en la década de los 50, por ahí, igual que venían compañías de zarzuelas españolas que se presentaban aquí de España. Correcto, sí. Quizás los estilos o los modos teatrales más conocidos para esa época y que nos visitaban, que nos seguían visitando, eran, como tú mencionas, la zarzuela, la opereta, la ópera, y ese estilo de teatro que en cierto modo era desconocido por el pueblo en general. Y gracias, por ejemplo, a esos eventos tuvimos, por ejemplo, figuras como Antonio Paoli, que nos representó internacionalmente en la ópera, y otras grandes figuras que se dieron a conocer, porque recordemos que estos intercambios por lo general son en ambas direcciones. Cuando ocurre una intervención o una influencia que nos viene del extranjero, por lo general también de aquí sale un talento y se nutren, digamos. Ahora, Teófilo, ¿cuándo es que en realidad empieza a desarrollarse el teatro más contemporáneo aquí en Puerto Rico? ¿Qué época? Bueno, hay que hablar de un teatro que se empezó a realizar durante la época de Santiago Iglesias Pantin y del movimiento obrero a principios del siglo, y existe evidencia, existen libretos y existen textos del teatro obrero, donde el Partido Socialista o organizaciones que estaban interesadas en educar al pueblo utilizaban el medio del teatro para concientizar, para hacer propaganda sobre la toma de conciencia de la lucha de clases, de la lucha obrera, y ese teatro está evidenciado y se hizo mucho en toda la isla. Esto estaba acompañado de aquella tarea educadora donde había los centros de trabajo, por ejemplo, de los que fabricaban tabaco o las costureras, donde había unos lectores que se dedicaban a informar, a educar y a poner en contacto a los trabajadores con lo que estaba pasando en el mundo de la política, en el mundo del arte, etc. El teatro también participó de eso. ¿Y cómo era ese teatro obrero? Bueno, ese teatro obrero era bastante simple. Por lo general, los personajes eran arquetipos, no tenían la cualidad que tiene el teatro más psicológico, que nos llega más tarde con el teatro norteamericano. Por arquetipo me refiero a que no eran personajes con contradicciones psicológicas o con dimensiones psicológicas. ¿Pero tenían temas como el teatro griego, por ejemplo? Sí, tenían temas donde por lo general lo que se trataba era de que el público viera los problemas que estaban teniendo los obreros en ese momento y cómo enfrentar las luchas contra el poder económico, digamos, o las injusticias. Tomaban como base alguna situación cotidiana en que un padre y una madre enfrentaban una rebeldía de parte del hijo y este pues lo expresaba de alguna manera como buscando una solución al problema que estaban viviendo. Es decir, que tenían situaciones cotidianas simples que enfrentaban en sus respectivos lugares de trabajo. Entonces, ¿cómo evoluciona el teatro de esa época a llamar en la época contemporánea? Bueno, a partir de la década del 30 empieza a ocurrir en Puerto Rico un movimiento de teatro nacional con obras como El Desmonte, una de las primeras obras que se hizo en Puerto Rico. No recuerdo el autor, Tiempo Muerto, Más adelante la carreta, donde el teatro ya con unos escritores que conocen técnicas más depuradas del teatro empiezan a aportar y entonces se desarrolla un tipo de teatro donde ya nuestro perfil como puertorriqueños está más presente como una nación que está enfrentando en colectivo unas dificultades, unos problemas, ya sea por el colonialismo, por el capitalismo extremo, por la extrema pobreza, como en el caso de la carreta, la búsqueda de soluciones, la emigración y situaciones o problemas con los cuales todavía estamos bregando hoy día por nuestra situación como país. Así que de la década del 30 en adelante es cuando arranca ya lo que podríamos decir un teatro nacional, un teatro con unas características propias donde estamos trabajando en colectivo con unos paradigmas que nos marcan, que nos marcan como pueblo, como buscando una salida a nuestra situación. ¿Y cómo se intercala el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras? ¿Cuándo es que se funda y qué rol tiene en este desarrollo del teatro en Puerto Rico? El teatro del Departamento de Drama junto con el Departamento, lo que se llamaba la División de Teatro Escolar del Departamento de Instrucción Pública, que era como se llamaba el Departamento de Educación hoy día, y el Teatro Rodante de la Universidad de Puerto Rico ya para fines de los 40, principios de los 50, bajo la tutela y el empuje de Santiago García, Leopoldo Santiago Balabandero. Pues tenemos ya un plan, si se puede llamar así, de parte del gobierno que asumió el poder en ese momento, donde tenían pues una inquietud y un deseo de, como pueblo, tuviéramos unas instituciones que promoviera el teatro, y eso ocurrió. Hubo un auge tremendo en el teatro, donde prácticamente todas las escuelas de Puerto Rico tenían maestros de teatro que estaban enseñando. había una compañía teatral de maestros que estaba itinerante moviéndose a través de toda la isla. Estos maestros de teatro que participaban en esta compañía no daban clases. Su trabajo era exclusivamente montar obras de teatro. y el departamento de drama que entonces de alguna manera entra en ese movimiento nacional, lo diríamos, hasta la década del 60, que es cuando entonces nos empieza a llegar de Estados Unidos un estilo de teatro ya más propuesto por Tennessee Williams, Arthur Miller y otros, que también utilizando como base el departamento de drama de la Universidad de Puerto Rico, empieza a diseminarse y empieza a conocerse también el teatro europeo, el teatro de Becker, de todos estos grandes autores europeos, franceses, ingleses, etc. Ahora, ¿qué año se funda el departamento de drama? No recuerdo exactamente el año en que se funda el departamento de drama, pero fue para los años 50, para la mitad del siglo pasado. Entonces hubo una coordinación con algunas universidades de Estados Unidos, ¿verdad? Me parece que la Universidad de Yale, que tiene un departamento de drama bien importante, tenía que ver algo con la de la UPR, ¿verdad? Sí, sí, hubo en los principios conexión con Yale y intercambio también con esa gran universidad, cosa que desapareció más adelante, y también hubo conexión con universidades en España. ¿Y cuándo es que entra Dean Sayas? Bueno, Dean Sayas entra en acción. Una vez va a Estados Unidos a fines de los 50 y regresa en la década del 60 a Puerto Rico con su maestría en teatro, trae de allá todo este material, todo este conocimiento del teatro europeo y norteamericano, y entonces empieza a promoverlo en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico y en la compañía que él fundó Teatro del 60, que fue conocidísimo y tuvo un auge tremendo y hizo una aportación extraordinaria al teatro en Puerto Rico. Así que es la década del 60 cuando él entra en el panorama y así tituló su compañía de teatro, Teatro del 60. Ahora, ¿Dean tenía que ver con Yale también o no? No, no creo. Porque yo sé que hubo unos egresados importantes, Cordelia González, por ejemplo, una graduada de la Universidad de Yale del Departamento de Drama de ellos, y ellos tienen su teatro allí, que él hace unas presentaciones excelentes. Yo he estado en ese teatro cuando yo daba clases en la Universidad de Yale. Sí. Así que por eso conozco bastante el esfuerzo de ellos y lo tienen bien organizado y de hecho todavía yo recibo correos electrónicos de las presentaciones del teatro allí en la Universidad de Yale, por eso es que te pregunto. Ahora, ¿Qué sucede luego de esta época? Tú dices que se establece el Teatro 60. ¿Qué otras compañías se establecen? Ah, bueno, en la década del 60, además del teatro del 60, como mencionamos, hay un boom en las compañías de teatro en Puerto Rico donde teníamos yo creo que más de 12 o 15 compañías trabajando. los candilejas, ¿Cisne? Producción de Cisne, de Mirna Casas, tablado puertorriqueño, arriba el telón, no las recuerdo todas, pero luego estas compañías en la década del 80 terminaron casi todas bajo una sombrilla que se llamaba La Productora Nacional y fue una, creo que la época gloriosa del teatro puertorriqueño en el que estas compañías tenían en repertorio, además del teatro puertorriqueño, tenían un teatro internacional muy variado, traducciones de obras de prácticamente todos los idiomas en Europa y el Instituto de Cultura puertorriqueña apoyaba estas compañías con varios festivales de teatro, empezando por el Festival de Teatro puertorriqueño donde se presentaban obras de teatro puertorriqueño, sobre todo de autores nuevos, el Festival de Teatro Internacional separado uno de otro y luego también sacaron el Festival de Nuevos Dramaturgos separados, tres esfuerzos que hoy en día creo que todavía se sigue haciendo, el Instituto de Cultura sigue intentando hacer alguna aportación en el teatro, pero no con el empuje y no con la fuerza que ocurrió en esa época. Estas compañías, además de presentar en San Juan, presentaban en Ponce y en Mayagüez, es decir, toda compañía que participaba en los festivales de teatro del Instituto de Cultura hacía gira especialmente a Ponce y a Mayagüez como las dos ciudades más importantes después del área de San Juan. Había los recursos, había la competencia, había que competir, había que someter unos libretos donde era la oficina de teatro del Instituto de Cultura decidía las obras a su discreción, las obras que merecían ser presentadas y esto era todos los años que se hacía. Déjame comentarte que sabemos que el Instituto de Cultura se funda en 1955, o sea que es esta época y tenían una división de teatro y esos festivales eran bien concurridos. De hecho, mi inicio al mundo del teatro como fanático y como seguidor fue en esa época y yo iba a los festivales de teatro puertorriqueño que se presentaban obras de Méndez Ballestel, de René Marqués y también al del teatro internacional y esa fue mi exposición, mi primera exposición de personajes como Becker y Onesco. Recuerdo las obras que se presentaban y eran espectaculares, García Lorca y eran muy concurridos, se presentaban en el teatro Tapia. Ahora, había otro elemento también que era que habían otros teatros que operaban no bajo la tutela del Instituto de Cultura, aunque recibieran algún tipo de auspicio. Uno era el teatro de Silvia Rezach que era donde se presentaba el teatro 60 y también había uno, yo recuerdo haber ido en Barrio Obrero de los Moncloa, creo que era. Sí, ese teatro que fue quemado por alguna, un incendio lo devoró. Sí, ese teatro lo fundaron Félix Moncloa y Mirna Vázquez en el área del Barrio Obrero. Estoy tratando de recordar el nombre de ese teatro, pero fue también... ¿No era Puerto Rico? No, no, no. Algunos cines fueron convertidos en teatro y uno de ellos fue el llamado Teatro Puerto Rico, que estaba en la calle Loíza, donde ahora hay un edificio de apartamentos allí frente a aquel supermercado y también el Candlelight frente a Bellas Artes. Había un teatro que fue convertido en teatro, un cine convertido en teatro y como tú mencionas, además, claro, del Teatro del 60 y del Tapia y del Teatro de la Universidad de Puerto Rico, existían salas pequeñas, cafeteatros, innumerables cafeteatros en toda la isla que fueron también disminuyendo en cantidad. Queda alguno que otro, pero en el Viejo San Juan, por ejemplo, tuvimos unos cafeteatros muy famosos donde se estrenaron obras importantes, obras puertorriqueñas importantes, como el cafeteatro La Tea. Así que el auge y el auge del teatro puertorriqueño en esa época es innegable. Es definitivamente que fue algo que no hemos visto, no hemos vuelto a ver. También recuerda que las universidades, las distintas universidades en Puerto Rico tenían lo que se llamaba los programas de actividades culturales y en estos programas de actividades culturales había un presupuesto que los estudiantes pagaban por estas actividades para que durante todo el año se les llevaran obras de teatro, cine, shows musicales, conciertos y esto prácticamente desapareció. Compañías que, por ejemplo, de teatro que eran menos comerciales, por ponerle un nombre, como las compañías reconocidas que participaban en los festivales del Instituto de Cultura, también había otras compañías como La Pulga o otros grupos que funcionaban haciendo teatro de la calle, teatro de guerrilla, teatro más político, teatro social y estas compañías dependían también de llevar este teatro a las universidades. Las universidades tenían un presupuesto, le pagaban y se hacían unas giras por todas las universidades llevándole teatro a los estudiantes. Teófilo, yo tengo una teoría que parte del problema que ha surgido en el teatro y que ha cambiado en términos del ofrecimiento de distintas obras de teatro tiene que ver con la desaparición de las novelas de televisión porque las novelas de televisión en Puerto Rico eran la fuente de ingresos principal de la clase artística de este país. Eso y los comerciales de televisión pero más eran las novelas de Puerto Rico porque tenían la audiencia principal y tenían todo su anuncio y generaban mucho dinero para las emisoras y la clave tiene que ver cuando se venden las emisoras de televisión puertorriqueña a otros intereses porque cuando era por ejemplo Ángel Ramos la fundación Ángel Ramos que eran dueños de Telemundo y en el caso del Canal 11 era Pérez Perry Casa de Guapa era una mezcla de inversionistas de afuera y entonces ellos tenían como objetivo generar dinero porque generaban dinero con estas novelas y lanzaban al estrellato una serie de artistas y entonces esos artistas eran los que presentaban las obras de teatro y entonces todo cambia cuando venden esas emisoras y las compran emisoras de los Estados Unidos entonces ya a ellos no les importa nada la cuestión de la clase artística ni nada lo único que les importa a ellos es duplicar las ganancias y la forma de duplicar las ganancias es trayendo novelas enlatadas de otros sitios y tienes el mismo ingreso pero con un costo bien bajo y esa yo creo que fue la punta de lanza en términos del principio del final de la popularidad de las obras de teatro y los artistas y el lanzamiento de artistas puertorriqueños que es nefasto porque cuando la gente iba a estos festivales tú veías a Adela Villamil a Blaulio Castillo las estrellas entonces te llenaban las obras no porque era de Ionesco sino era por los intérpretes que eran estas estrellas y al eliminar estas estrellas y entonces ahí que venimos que vamos a hablar más adelante sobre la situación actual y del futuro del país el tipo de obras que se presentan ahora versus el tipo de obras que se presentaban cuando yo iba al teatro que era más bien el principio de la década del 70 es donde yo iba mucho al teatro y finales del 60 que era cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico porque la Universidad de Puerto Rico también promovía todo este tipo de actividad cultural y se discutía a veces en las clases algunas de las obras o sea había y lo que tú dices de actividades culturales de la Universidad de Puerto Rico todo ese proyecto que fue un proyecto espectacular Haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Para más contenido como este síguenos en las redes sociales como arroba Radio Funglode Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwarz pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org Continuamos con el programa de hoy titulado El pasado presente y futuro del teatro de Puerto Rico y hoy tenemos como nuestro invitado a Teófilo Torres quien fue profesor de teatro en Puerto Rico y que ha trabajado en el mundo del teatro en Puerto Rico y en los Estados Unidos en el segmento anterior estuvimos hablando del trasfondo del teatro en Puerto Rico como tenemos una presencia del teatro en Puerto Rico desde los tiempos de los españoles aquí luego como evolucionó con un teatro obrero a principios del siglo XX después de la invasión de los Estados Unidos en el 98 y luego como fue evolucionando este teatro más bien con el apoyo del departamento de drama de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras y de la fundación del Instituto de Cultura puertorriqueño que lanza unos festivales de teatro tanto internacional como local y vemos también el giro que también tomaba las novelas de televisión que era lo que le proveía una plataforma económica para los actores quiero decirle que eso sucede en otras partes del mundo por ejemplo en los Estados Unidos Broadway que obviamente es una industria grandísima en la ciudad de Nueva York se nutre periódicamente de artistas reconocidos en Hollywood y esos artistas que participan en Broadway no participan para ganar dinero porque aunque les pagan muy bien el dinero ellos lo hacen en Hollywood es porque les gusta hacer el teatro Lawrence Olivier por ejemplo que no era americano era británico pero él hacía Shakespeare porque le gustaba su ingreso lo hacía en Hollywood y ese es el equivalente el paralelo en mi opinión en Puerto Rico de lo que hacían las novelas de televisión a lo que había el teatro no es una casualidad que desaparecen las novelas de televisión y la clase artística pues ha decaído enormemente ahora quiere hacer un comentario sobre esto no solamente las telenovelas recuerda que además de las telenovelas en Puerto Rico en la televisión cuando los canales estaban más o menos en manos puertorriqueñas existían innumerables shows shows de Richa con el show de Chucho el show de muchos y estos shows tenían por lo general una sección de comedia donde también los actores participaban los actores que no participaban en las telenovelas pues tenían una válvula de escape un desahogo con lo que podían generar como comediantes a la vez que ya lo mencionaste la publicidad los anuncios que se hacían tanto para radio televisión etcétera así que eso se desplomó eso se desplomó y se nos fue de las manos y nos quedamos sin taller en televisión y en la publicidad este tránsito entre el teatro y la televisión en específico las novelas no era bien visto por todo el mundo había unos actores y unos teatreros puristas muy puristas que resentían que las estrellas de las telenovelas estuvieran ocupando espacios que les correspondían a ellos porque había muchos actores de telenovelas que eran muy buenos actores pero había algunos que solamente estaban allí por lo bonito o por lo hermoso o por lo notorio que habían sido y esta gente pues veían al teatro y tú veías el desbalance en la calidad entre un actor preparado un actor de vocación y estas figuras de la televisión por lo tanto no todo el mundo estaba satisfecho y contento por lo que estaba ocurriendo pero ocurría y era un medio de generar una de las razones por las que la televisión las telenovelas se desplomaron también fue los costos de producción un capítulo en Puerto Rico podía costar 10 mil dólares un capítulo producirlo supongamos y si una novela de allá de Turquía o de Colombia o de México le sale se la venden a un canal de televisión por mil dólares el capítulo que va a decir el dueño de la televisión escojo ese y si en vez de una novela le venden tres por anticipado el precio baja por lo tanto ellos van a escoger lo que más les produce por eso es que todos los países requieren que los dueños de las compañías de radio y televisión sean locales o que controlen la mayoría de las acciones para proteger los intereses locales en Puerto Rico era una casualidad que teníamos hombres visionarios como Ángel Ramos y Pérez Perry que las establecieron locales pero al ellos venderlos aquí no había ninguna legislación que prohibiera Tommy Muñiz que prohibiera que las televisoras se vendieran a intereses extranjeros y esa es una de las consecuencias de esto sí o claro estamos hablando de prohibir pero también se puede llegar a un término menos de menos imposición un acuerdo en el que un por ciento de la producción un por ciento de lo que se exhibe en la televisión en la televisión dramática sea extranjero y otro por ciento de aquí esto me recuerda por ejemplo las salas de cine en Puerto Rico las salas de cine en Puerto Rico Caribbean Cinemas o llámesele como se le llame tiene el monopolio ¿verdad? y el gobierno podría tener un tipo de reglamentación donde se le diga a esta compañía ok ustedes van a abrir diez salas en Plaza Las Américas digamos pues entonces de esas diez salas una o dos van a ser exclusivamente para teatro puertorriqueño nadie nadie más va a presentar ahí para de alguna manera permitir que tú llevas una película y está está logrando un buen público se está moviendo muy bien pero de momento te las retiran porque hay una avalancha de películas de Hollywood que necesitan la sala y aunque tú tu película esté creando un buen público te la sacan porque no no hay una reglamentación al respecto ahora Teófilio volviendo otra vez al teatro de Puerto Rico estamos hablando cuando surgen todas estas compañías Cisne y Teatro 60 etc pero también surgen unos teatros más de avanzadas como lo que hablábamos ahorita fuera del aire del corral del grupo el corral háblanos un poco sobre esos experimentos si el corral de la cruz surge en la década del 80 los finales 70 principios del 80 aún estábamos nosotros todavía con el el aroma de de ser estudiantes yo no participé directamente del rescate del del cine del antiguo cine quemado en la calle de la cruz yo me integré un poco más tarde en ese primer en esa primera fase que que se logró rescatar ese cine y ponerlo como teatro estuvieron Dean Sallas Cordelia González Raúl Schwartz Willy Maldonado y Marisologé era un gran grupo de ex estudiantes del departamento de drama que pusieron el teatro casi ready porque todavía estaba medio en ruinas y ahí se hizo mucho teatro también mucho experimento teatral con la idea de que en algún momento ese teatro fuera propiedad de la compañía pero la idea no progresó y se nos fue de las manos también también había otro teatrito ya más reciente en el viejo San Juan donde está creo que es la fundación de las humanidades que es la esquina que había que era como un patio interior y se hacía una especie de obras de teatro españolas más bien se llamaba Corral también tenía el nombre el Corralón o el Corralón algo así que está detrás de la catedral en esa área ah sí el Corralón el Corralón todavía está allí el Corralón fue un teatro de la época de la colonización un estilo de los corrales y también yo estuve en esas presentaciones que eso no fue hace tanto tiempo no eso fue mucho más reciente también ahora y entonces hablanos un poco y después regresamos a Puerto Rico cómo estaba evolucionando el teatro puertorriqueño en Nueva York bueno aquí hay que necesariamente empezar con Miriam Colón y el Puerto Rican Traveling Theater que fue la pionera en este quehacer teatral de la diáspora en Nueva York fue auspiciado por instituciones organizaciones norteamericanas como privadas como la compañía de la energía eléctrica de Nueva York y fundaciones fundaciones filantrópicas y esto permitió que sobre todo durante el verano Miriam Colón con su compañía viajara en este carro mato que fue preparado como para como para viajar emulando el teatro rodante de la Universidad de Puerto Rico se fueron a viajar por todo Nueva York una vez se establece el teatro puertorriqueño en Nueva York con esta compañía empiezan entonces a surgir otras otros esfuerzos entre los cuales todavía existe el repertorio español fundado por un cubano y un español que todavía está trabajando en Nueva York yo creo que es de los uno de los de los que le siguió a Puerto Rican Travel Theater también existió no sé si todavía está Thalia Theater que trabajaba más en Queens también fundado por una cubana y en las últimas décadas ha habido el surgimiento de compañías nuevas como por ejemplo Teatro Círculo que está funcionando en Nueva York está un teatro nuevo que también surgió allá CEA Teatro CEA que está en el edificio del Clemente Soto Vélez Cultural Center y y Pregones por supuesto que trabajó más en el Bronx y en el norte de Manhattan y ahora también tienen están ubicados en el en el espacio que tenía el Puerto Rican Travel Theater en la en la 47 ahora lo comparte Pregones porque Miriam Colón le dejó a Pregones como como albacea como custodio del teatro y de la compañía están están unidos ahora y que presentan ellos Teófilo bueno por lo general el el teatro puertorriqueño en Nueva York presenta obras escritas originalmente en español obras que representan nuestro nuestra idiosincrasia como como latinoamericanos como caribeños y en algunas ocasiones también presentan musicales en el caso de de Pregones presentan muchos musicales presentan monólogos presenta experimentos teatrales al estilo del teatro de vanguardia latinoamericano obras de Osvaldo Dragón de Chocron de Mirna Casas es decir que pone al al público de Nueva York en en contacto con con un tipo de teatro que no ven en Broadway o no ven en off Broadway que no procede de Europa ni de Estados Unidos sino que tiene unas raíces puramente hispanas latinas latinoamericanas con con en sus distintas variantes ya sea tragedia drama o comedia en la compañía de repertorio español yo la recuerdo muy bien porque yo estuve en su junta de directores y más aún luego en la fundación voz el centro nosotros los trajimos a Puerto Rico y presentamos la obra Vieques en el momento que estaba toda la cosa todo el asunto de Vieques bien bien caliente en Puerto Rico esa es la obra de Jorge González correcto la presentamos aquí eso fue hace como 20 años más o menos y recuerdo que era una compañía que tenía mucho éxito en Nueva York tenía un repertorio interesante porque tenía cosas experimentales obras experimentales tenían obras españolas presentaban algunas cosas aquí de Puerto Rico muy interesantes y en ocasiones presentaban en ambos idiomas se hacía la obra en español y luego se hacía en inglés con funciones en inglés y en español o con traductores con traducción inmediata correcto pero creo que murieron los dos este Hilberto y René los dos creo que murieron René Bush René Bush era el cubano oye Teófilo y ahora hablando un poco más del presente aquí en Puerto Rico como tú cuál sería tu diagnóstico de la industria del teatro aquí en Puerto Rico ahora bueno no podemos hablar de una industria del teatro como en un momento la hubo realmente hay unos esfuerzos individuales esporádicos por separado de compañías como por ejemplo Teatro Breve o Y No Había Luz y otras que todavía conservan su permisología heredada por ejemplo en el caso de la compañía de Lucy Boscana la heredó Hilberto Valenzuela y es muy poco lo que se escucha de la producción de estas compañías así que podemos también mencionar un esfuerzo del municipio de San Juan en la calle San Sebastián con lo que se llama el teatro Teatro en la 15 pero realmente lo que genera económicamente hablando lo que genera ese espacio apenas da para pagar la gasolina no es una industria como tal es como un showcase donde la gente hace unas obras cortas en unos salones de teatro al estilo Pocket Theater el teatro de bolsillo o ejemplos de esta manifestación teatral que tú puedes comprar varios boletos para una noche y pasas de sala en sala viendo obras teatrales que no pasan de 15 o 20 minutos aplaudimos estos esfuerzos pero realmente el estancamiento o la crisis es evidente no se se ve no se ve un futuro muy brillante y el mejor ejemplo que te puedo mencionar como para que esto sea cierto es que no hay críticos teatrales en Puerto Rico en Puerto Rico en un momento dado todos los periódicos tenían un crítico al que se le pagaba para que hiciera crítica teatral eso desapareció si no hay crítica teatral no hay teatro esa es la ecuación así que suena pesimista pero ¿y qué pasó con el proyecto que tú ahorita mencionaste del teatro rodante? el teatro rodante de la Universidad de Puerto Rico el teatro rodante de la Universidad de Puerto Rico una vez una vez perdió el el apoyo de la de la propia universidad o del departamento de drama se convirtió en un montón de chatarra que estaba almacenado en la en los terrenos de terrenos y edificios en la Universidad de Puerto Rico en algún momento se se volvió a a poner en práctica se rescató con un carromato más pequeño un vehículo más pequeño que que pusieron en lo lo pusieron a correr pero no con con el con la con el alcance que tenía en una época creo que viajó en dos o tres ocasiones a algunos lugares y a otras universidades pero no fue lo que se esperaba y ahora mismo está detenido no hay teatro rodante en la Universidad de Puerto Rico creo que el carro está por allí la guagua pero no no está en funcionamiento y en términos de el el teatro juvenil que tú mencionaste también bueno hay que mencionar al teatro juvenil como no como no hay grandes perspectivas de empleo la lo y y ha caído también en desuso el 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 que se eh adiestren y se empleen profesores y maestros en las escuelas de Puerto Rico ha ha decaído bastante el el teatro juvenil como tal lo que sí hay es un tipo de teatro que ha existido siempre que es el teatro vulgar el teatro chavacano el teatro de la risa por la risa y en esto hay hay un auge hay hay por ejemplo figuras recordando un poco las figuras de la televisión que pasaban al teatro ahora hay unas figuras que influencers y que están muy pegados en los medios digitales que aprovechan y hacen teatro y te llenan un coliseo o te llenan un centro de bellas artes con una obra de teatro que lo que tú vas a escuchar son malas palabras y insultos y xenofóbicos y de toda índole y y esto estos estas funciones se llenan están llenas se venden muy bien así que hay un tipo de teatro que que está dándose que está vivo pero no con la amplitud no con la amalgama que desearíamos y que en un momento dado hubo lo que falta es variedad y escritores como en una época fue Carlos Ferrari por ejemplo pues Carlos Ferrari por cierto hizo una gran aportación al teatro puertorriqueño en la compañía de teatro del 60 con sus obras más famosas a partir de Puerto Rico fue a su obra más famosa luego Amor en el caserillo Pedro Navaja aunque Pedro Navaja lo dirigió Pablo Cabrera pero ya era también ese mismo estilo así que el teatro el teatro del 60 también aportó a través con Carlos Ferrari a un a un a un a un tipo de montaje teatral donde también se estaba la gente divirtiendo muchísimo eran comedias musicales donde también se estaba tratando de educar y de y de y de hacer conciente y concientizar a la gente de de con relación a numerosos problemas humanos en general el el así que no no queremos tampoco decir que estamos censurando ningún tipo de teatro como te digo el teatro vulgar el teatro chavacano ha sido acompañante del ser humano desde la prehistoria y no podemos de ninguna manera censurar lo que sí estamos tratando de decir es que hace falta más de los de los otros estilos de las de las otras manifestaciones Teófilo si buscamos otros sitios que pueden ser modelos para Puerto Rico por ejemplo España como como tú entiendes que España maneja su asunto de de el teatro bueno bueno cuando 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 nos fijamos en las industrias de de estos países España México Argentina nos fijamos que que tienen una enorme población también nosotros tenemos que que ver que en Puerto Rico la población ha disminuido por un éxodo inmenso de puertorriqueños hacia el extranjero que hacen que también el público disminuya si comparamos por ejemplo a la República Dominicana con Puerto Rico la República Dominicana tiene una industria de teatro que está más en apogeo que en Puerto Rico igual que el cine y claro esto se debe también a que tienen una mayor población de dominicanos que apoya su producción en Puerto Rico ha bajado mucho eso por razones de la emigración España pues tiene una gran población tiene unos esfuerzos de parte de los gobiernos que pasa también en Francia y en muchos otros países y esto tú lo notas más en el cine cuando tú ves los créditos en las películas tú ves todas estas estas grandes películas están siempre auspiciadas y están apoyadas por el por el gobierno por estos gobiernos en Puerto Rico no tiene eso España apoya tiene un un interés en que en que el el teatro el cine y las artes sean apoyadas por un gobierno y si cambia el gobierno cada cuatro años o cada seis años o lo que sea esos programas no se afectan se quedan aquí en Puerto Rico cada vez que sube cada cuatro años sube un gobierno si el anterior hizo un esfuerzo que valía la pena el el que se trepa en el próximo gobierno le da machete a eso y lo y no y no y lo y lo termina es decir que no no se respeta no hay no se no se respeta un proyecto bueno hecho por el gobierno anterior porque es un quítate tú para ponerme yo en el programa de hoy hemos discutido el pasado presente y futuro del teatro en Puerto Rico el teatro es uno de las herramientas e instrumentos más importantes de un país y de una nación para poder entretener al al pueblo educarlo proveer una plataforma de trabajo para una clase artística pero es importante que en todos los países del mundo el estado tiene que tener esto como una una agenda lo de España lo tiene España tiene un ministerio de cultura que tiene unos oficios grandes al teatro español teatro nacional español que tienen unas divisiones de teatro clásico y tienen otras de teatro experimental lo mismo con la música Puerto Rico ha tenido a través de su historia unos personajes importantes no hemos mencionado aquí por ejemplo Dimán Blamancha cuando se presentó en el 71 con José Ferrer aquí que yo la vi y luego en la época de la década del 90 con Raúl Yulia también Pablo Cabrera que era un director espectacular a nivel de Nueva York a nivel de aquí o sea Puerto Rico ha tenido y la clase artística uno un talento espectacular pero se ha ido apagando o se ha tenido que ir al exilio por la falta de oportunidad y por no tener un proyecto de país que tenga que ver con el teatro de Puerto Rico muchas gracias Teófilo gracias a ti esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal si te gusta este contenido no olvides suscribirte activa la campanita comenta y da like ¡Gracias! Gracias por ver el video.